Hola guapis Bueno, hace unos días hice una pequeña encuesta en mi página de Facebook os dejo el enlace a mis redes sociales en la cajita de información por si me queréis visitar por alguna de ellas Bueno, en esta encuesta preguntaba si alguien estaría interesado en que se realizase una serie de vídeos cortitos con alguna de las técnicas que se pueden usar para aplicar las dilución en nuestros proyectos la verdad es que me sorprendió gratamente porque fuisteis un montón los que me dijisteis que sí, que estabais interesadas así que se me ha ocurrido lo siguiente me gustaría que hicieseis las técnicas conmigo las haremos en un formato TAG pero bueno, a ver si alguien quiere hacerlo con las medidas de una PC lo puede hacer o en un trocito de cartulina o lo que quiera yo he decidido los TAG ya sabéis que es el formato que más me gusta y me he decidido por este lo único van a ser un poco más pequeños que los que los hago habitualmente lo haremos de 3 pulgadas por 6 pulgadas y las esquinas normalmente yo en este tamaño las he cortado a 1,5 x 1,5 cm que más cada semana subiré un vídeo con una técnica y al final de la serie haremos un TAG con todas las técnicas que hemos aprendido ¿os mola la idea? ¿qué opináis? bueno he pensado que se pueden colgar los TAG en mi página de Facebook también os dejaré el enlace abajo y crearé un álbum para la actividad y quien termine toda la serie pues tendrá un detallito ¿qué os parece? bueno las dudas también las podemos resolver allí y como me estoy enrollando con unas persianas pues vamos al lío y empezamos en esta primera serie me centraré en las dilusiones ink spray y más adelante ya nos meteremos con las peinas bueno pues empezamos os explico un poco las características de estas cintas y nos ponemos al lío las dilusiones ink spray son de la marca Ranger y su diseñadora es Diane Ridley que es una tía alocada y divertida al igual que sus productos es una caña son tintas en spray en spray de alta calidad libres de ácido no táxicas y se utilizan en superficies porosas tienen una gran concentración de colorante de ahí que sus colores sean tan tan vibrantes son con base acuosa lo que significa que reaccionan al agua y se pueden conseguir efectos chulísimos hay 24 colores todos transparentes excepto el blanco que es semi opaca por lo que cuando la vayamos a usar tenemos que agitarla bien para que el colorante se disuelva se disuelva se disuelva se disuelva bien bueno supongo que todos conocéis el círculo cromático os dejaré alguna fotillo y bueno cuando trabajemos con estas cintas hay que tenerlo en cuenta el círculo cromático se divide en dos en colores en la gama de cálidos que serían estos serían estos y en la gama de fríos que sería a partir del morado hacia los azules y los verdes luego se dividen en primarios secundarios y terceros pero esto tiene muchísima tela y tampoco quiero enrollarme demasiado con esto así que que esto sí que tendremos en cuenta al crear nuestros proyectos nos iremos a la gama de los cálidos o a la gama de los de los fríos porque al mezclar un cálido con un frío al mezclar un cálido con un frío podemos conseguir colores que no nos gustan entonces liar la parda y fastidiar nuestro proyecto que más que más que más impresionante bueno pero me gustaría que estos conceptos se quedaran claros vale y nada si me dais un segundito monto el chiringuito y empezamos hello ya estoy aquí bueno para este primer tag lo que vamos a hacer bueno no os lo he dicho pero es conveniente que el papel que utilicéis sea papel de acuarela yo utilizo este que es de canso y es de 370 gramos a mi me va estupendo porque tiene tiene el grano fino y bueno pues tampoco queda mucha textura en lo que es el tag entonces este primer tag lo vamos a dividir como en 3 vamos a vamos a aprender vamos a ver nos voy a descubrir ir a américa con estas con esto que os voy a enseñar ahora pero bueno para empezar creo que está bien vamos a dividir el tag nuestro tag en 3 en 3 trocitos como lo hemos hecho de 6 cada uno tendrá 2 2 pulgadas y vamos a coger una de nuestras tintas yo he escogido la calypso til porque me encanta pero podéis elegir la que os de la gana entonces lo que vamos a hacer bueno va a ser tapar el resto para que no nos fastidie con las técnicas ¿vale? entonces esta primera técnica sencillo espolvorear bueno espolvorear cuando es azúcar ni echaremos gotitas pegando golpecitos con el dedo y nos irán bueno esta técnica para los layar queda súper chula podemos acelerar el proceso de secado pasando un poco de papel nos vamos a nuestro segundo trocito y tapamos los otros dos en este caso lo que vamos a hacer va a ser echar la tinta desde desde cierta distancia vale entonces aquí vemos que queda como si fueran como si fueran estrellitas ¿no? todo así muy y para la última lo que vamos a hacer va a ser echar la tinta de mucho más cerca para cubrir más superficie y así tendríamos las tres primeras técnicas para utilizar nuestras dilución ink spray bueno y yo creo que después de todo el rollazo que os he metido para empezar es es suficiente con con esto me gustaría que os animaseis a a practicarlo porque se pueden conseguir muchísimas muchísimas cosas con estas técnicas con estas tintas perdón bueno con las técnicas y que podéis aplicar a todos vuestros proyectos de scrap para que lo veáis mejor esta sería la primera que hemos echado con el dedito dando toques al al vaporizador esta la hemos echado desde lejos y esta otra la hemos echado de cerca con lo que conseguimos cubrir mucha más superficie os iré diciendo los materiales y si no en la cajita de información os puedo dejar todo lo que podamos ir utilizando pero sobre todo papel de acuarela alguna dilución en spray no hace falta que tengáis los 24 colores usaremos stencils usaremos pinceles con depósito de agua sellos tinta permanente yo uso la archival pero podéis usar station también si queréis y creo que poco más así que espero vuestros tags y espero que os guste esta actividad musuchuak y Gracias por ver el video.